Cuatro años de trabajo y millones de lempiras asignados a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial serán lanzados al olvido en los próximos días, cuando el Congreso Nacional decida por mayoría de votos abolir esta institución encargada de la depuración policial. Creado como organismo autónomo para llevar a cabo la depuración en el 2012, la DIET vive sus últimos días, ya que el Prosecretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha anunciado que se va a disolver. La planilla de unos 20 empleados de la DIET será evaluada por la DIDAPOL una vez que esté en funciones. Esta dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad será la encargada de evaluar e investigar a los miembros de la carrera policial. Tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera. Puro cuento, puro cuento, esto se le hubiesen dado a la DIET y no hubiese problema. La DIET no estaba facultada para despedir a ningún miembro de la policía, solo para hacer procesos de investigación y todos los procesos de investigación se los entregaba al Secretario de Seguridad. ¡Sean serios!